Hola y bienvenidos nuevamente a Mantequeando con Adriana, espero se encuentren súper bien el día de hoy miren queridos seguidores la delicia que preparé, pollo asado para que no lo vuelvan a comprar sino que lo hagan en su casa es muy fácil y delicioso, así que comencemos con la preparación y al final les dejaré las cantidades y sus ingredientes yo voy a hacer queridos seguidores 4 pollitos de estos, aquí se consigue el pollo muy pequeñito miren como son de chiquiticos, pesan solamente 2 libras cada uno, así que yo voy a hacer 4 en total estaríamos haciendo 8 libras de pollo, si ustedes quieren pueden dividir la receta en la mitad para que hagan solamente 4 libras, sea en 2 pollos o en 1, como ustedes quieran vamos a agregar en un recipiente 3 cucharadas de sal aromatizada que es la que les enseño a preparar que es una sal que tiene finas hierbas, 2 cucharadas grandes de paprika, 1 cucharada grande de ajo en polvo también vamos a agregar 1 cucharada de cebolla en polvo, esta es una mezcla que es muy fácil de preparar queridos seguidores y le va a dar un sabor exquisito a este pollo, vamos a agregar también media cucharada de comino no dejen de agregarle comino porque toda esta mezcla va a hacer que nos quede riquísimo y vamos a agregar color al gusto, también vamos a agregar de 4 a 5 cucharadas grandes de salsa de soya consigan queridos seguidores siempre se los digo una salsa de soya de buena calidad que sea oscura, que sea espesita porque hay unas que son aguachentas y eso es como no agregarle nada así que consigan una salsa de soya de buena calidad vamos a agregar también 2 cucharadas de mostaza, esta mezcla va a quedar tan rica que le va a dar un sabor deliciosa a estas carnes a este pollo, perdón vamos a agregar 2 cucharadas de aceite, yo estoy agregando aceite achotado pero ustedes pueden agregar aceite normal que tiene en la cocina, esta mezcla con aceite va a hacer que nos quede de una consistencia que se va a pegar muy fácil al pollo vamos a agregar un pocilladito o un vasito pequeño de cerveza que esto le va a dar un toque riquísimo, no dejen de agregarle la cerveza porque esto va a hacer que nuestra carne nos quede súper aliñada y deliciosa no tengan miedo a agregar la cerveza si van a comer niños porque la cerveza o el licor se desaparece cuando las cosas se cocinan así que no pasa nada agregamos también una cucharadita de pimienta que no se vio en cámara mezclan muy bien y listo, ahora lo que voy a hacer es que voy a alinear los pollos como les dije esto alcanza para alinear 4 pollitos pequeños o 2 grandes si ustedes quieren lo pueden dividir en la mitad como les dije para que hagan menos pollo miren acá es muy importante siempre poner el aliño queridos seguidores por dentro del cuero porque hay veces la gente va a hacer pollo y lo que hace es alinearlo solamente por encima no le agregan el aliño por dentro entonces el sabor va a quedar todo en la piel acá teniendo mucho cuidado de no romper la piel le vamos a ir agregando este aliño que huele espectacular y como pudieron ver un aliño súper fácil de preparar miren acá lo van a untar muy bien yo estoy aquí alineando sólo dos pero esta mezcla como les digo alcanza para 4 bueno los vamos a alinear súper bien los vamos a guardar en la nevera en un tarro que tenga tapa porque si no este olor y este aliño riquísimo se le va a pegar a todo lo que tengan en la nevera yo lo voy a poner en una vasija y lo voy a cubrir con plástico de cocina así que vamos a dejarlo reposar durante toda la noche para que quede bien rico mi recomendación si no tienen tiempo al menos mínimo dos horas queridos seguidores pero mejor que sea durante toda la noche en la nevera bueno pero antes de meterlos en la nevera lo que voy a hacer es que los vamos a dejar ya listos ya amarrados que no sea sino meter al horno el día siguiente vamos a conseguir pita, piola, algodón de esos que son para cometa eso se consigue en cualquier parte donde venden hilos dicen que un hilo para cocina y aquí simplemente vamos a amarrar el pollo le vamos a amarrar primero las patas, las piernas porque queremos que nos quede un pollo como el que compramos en los asaderos y se los juro que si ustedes lo hacen no lo van a volver a comprar porque aparte de fácil es súper delicioso le amarramos primero las patas y también le vamos a amarrar las alas para que queden con una bonita forma al momento de asarse porque si los dejamos así ellas se van a abrir y se va a ver el pollo todo feíto en cambio así nos va a quedar bien bonito y va a quedar como les digo como si lo hubieran hecho o como si lo hubieran comprado en un asadero de pollos y listo ahora se va a dejar reposar durante toda la noche bueno ahora si llegamos al momento de asar al día siguiente a las dos horas después vamos a tener el horno precalentado queridos seguidores 15 minutos mínimo a 180 grados lo pueden poner hasta 200 pero a mi me gusta ponerlo a 180 para evitar que de pronto no vaya a quemar mucho porque hay unos que son muy traicioneros pero lo pueden poner hasta en 200 grados celsius yo lo pongo directamente en la parrilla y abajo dejo la bandeja del horno para que caigan los líquidos y la grasa y así vamos a tener un pollo como el de asadero porque está quedando asado y no es ancochado como cuando lo dejamos en la bandeja aunque si después se seca queda muchísimo mejor cuando lo preparamos de esta manera y se siente ese olor delicioso a pollo asado aquí le di la vuelta porque se iba dorando más por un lado que por el otro ustedes lo pueden ir girando para que se dore parejito si ustedes quisieran poner unos carboncitos de pronto encendidos en el horno para que suelten ese humito les va a quedar muchísimo mejor miren que delicia 40 minutos por cada kilo de pollo entonces si ustedes llegan a hacer un pollo de 4 libras que son igual a 2 kilos lo van a asar 80 minutos si tienen el termómetro para usar en el horno lo pueden usar recuerden que debe superar los 60 grados y quiere decir que ya está listo el mío ya está listo y aquí lo voy a servir y esto huele queridos seguidores que ustedes no se imaginan la delicia de pollo yo lo estoy acompañando con papita salada y plátano maduro como nos lo sirven en los restaurantes o en los asaderos de pollo de verdad que si ustedes lo preparan les va a encantar esta deliciosa receta esta receta yo ya la había compartido hace bastante cuando inició mantequeando con Adriana y por ahí hay personitas que lo han preparado y les encanta también pueden alinear el pollo así para hacerlo a la brasa queda riquísimo si no tienen horno pueden alinearlo con este aliño o pueden hacer la receta que tengo ya de pollo asado sin horno hecho en sartén les voy a dejar el video en la cajita de descripción y en un primer comentario por si no lo han visto si eres nuevo en el canal no te vayas sin suscribirte suscríbete porque sé que te va a gustar mucho el contenido de Mantequeando con Adriana activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de estos videos recuerda dejarme una manito arriba un corazoncito lo que quieras y sobre todo para mí es muy importante tu comentario me despido no sin antes mandarles muchas bendiciones besitos nos vemos en una próxima receta nos vemos en una próxima receta Gracias por ver el video.